quiero hacer un video urgente urgente mi hermano en estos momentos se está manifestando en la prisión de equilibrado donde se encuentre justamente en mano el preso político roberto pérez fonseca son los gritos son tan tan fuertes que lo pude escuchar desde atrás en el fondo cuando me estaban avisando quizá las llamadas en cuba son malísimas y pude escuchar a mi hermano gritando abajo a la dictadura de la dictadura dice que anda como un loco allí gritando libertad a los presos políticos cuba eludo atribuida dice que dice que no es quien lo aguanta que están en medio el padre recuerden que mi hermano tuvo problemas con presos comunes hace la semana pasada que lo cambiaron de destacamento que le dicen el tiburón del cambiamento más malo del 13 que controló con todos los descarados chibatones todo de disciplina lo cambiaron para el descamento 6 y ahí ya hay enfermo con con como se llama esta enfermedad pulmonía no tuvo el colosis tuvo el colosis y también por todas las cosas le ha pasado mal que puede que también tuvo otros problemas con otros presos comunes pero le está gritando por todo por todos los presos por toda la injusticia recuerde mi hermano también está jodido la salud completamente que se tuvo que hacer mucha mucha fuerza y mucho mucha presión para que atendieran a mi hermano me entiende mi hermano está jodido de la úlcera ahora seguramente o los hago responsable a la dictadura porque de cosas si lo meten una sed de castigo si lo dejan sin comer como han hecho otras veces que lo dejan hasta dos y tres días sin tomar agua sin comer saben que le pueden le pueden causar una crisis y que es irremediable que lo pueden mover la salud sé que usted no le importa pero aquí estamos para denunciarlo nada caballero hay que estar pendiente no sé qué va a pasar en estos momentos ya no es la primera vez que mi hermano lo manda para ser de castigo que lo trasladan que ha estado hasta seis meses en ser de castigo que ha sido golpeado así que nada abajo la dictadura libertad por los presos políticos